Hola que tal estáis, con este ejercicio termino la serie de vídeos dedicados a la agilidad o velocidad mental si queréis hacer la suma conmigo pulsad pause, la copiáis, la realizáis y posteriormente le dais a play para corregir comienzo a realizar el ejercicio 6, 15, 22, 31, 39, 48, 55, 64, 70 y 3, 7 14, 22, 31, 40, 42, 47, 50, 52, 60 y 1 6, 15, 24, 29, 32, 39, 41, 42, 40 y 5 4, 10, 17, 18, 23, 29, 36, 44, 53, 60 y 2 6, 13, 15, 22, 31, 40, 48, 50 y 4, 61, 60 y 9 6, 11, 15, 17, 25, 34, 43, 52, 56, 60 y 1 6, 14, 16, 23, 27, 30, 35, 37, 40 y 3 4, 8, 11, 16, 25, 30, 39, 46, 55, 50 y 9 5, 11, 18, 24, 31, 38, 42, 50, 55, 60 y 4 6, 14, 18, 26, 29, 33, 40, 49, 57, 60 y 4 6, 15, 21, 28, 37, 43, 48, 51, 57, 50 y 9 5, 12, 21, 30, 35, 43, 52, 61, 68, 70 y 7 Y para terminar separo los números de 3 en 3 El resultado es 7 billones con B 794.493.192.513 Pues bien, si el vídeo te ha ayudado o la serie de vídeos dedicados a la agilidad mental te han ayudado Suscríbete al canal, pulsa me gusta y compártelo Muchas gracias y un cordial saludo